Bienvenido a Las Vegas, Edgar Torronteras. Jet lag. Impresionante. He dormido a 1 hora de la mañana y a 8 horas de la mañana. No, 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 no. No, 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 no. Good morning. I'm super sleepy. It's okay. Go down. Big jet lag. It's Ricky Carmichael. And we're going to eat something in the Super Coffee at the hotel. How are you? How are you? You just came here? Good. Hello. Good, good. Edgar. Good to see you. Good to see you, bud. Me too. You ready to go? Yeah, yeah, yeah. Good. I'm nervous. How many wires? It's very good. Good. It should be good. That's right. Good to see you, Edgar. Good to see you. Yeah. Good to see you. Before going to the room, I stopped in the ring of Fortuna. But... Good to see you. Good to see you. Yeah. Yeah. But... I started with 50 dollars. I lost 50 dollars. And then I changed 50 dollars plus. I gained 700 dollars. And... I lost 700 dollars. That's it. That's it. That's it. It's a long time ago. That's it. El día de las vegas es un café latte, muy grande, ketchup, y grado. Después de la explosión del día de las vegas, un gran caca, un gran mierda, por supuesto. ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí ya locos, locos, locos. ¿Esto? Esto es la... No. No. Ah si, no es el mismo freno antes. La moto es 2007, entonces toda la pieza no funciona. Pero vamos a saltar sin el freno de frente. Ahora, aquí en el estadio, vamos a enseñar el brazalero y todo el mundo. Y bueno, es una hora porque hay un poco de vent. Pero bueno, vamos a fondo. Es la vida, es la vida del freestyle. No, 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 no se ve la espalda. El problema es que le mando el pas, y me dice que no hay. Y me dice bueno, nos somos 5 personas. Y me dice no, no, es el día de hoy. Gana? El mundo. Fox USA, es un garçon que trabaja muy bien, no es el boss, pero él es el boss que lleva a todos los pilotos y me dijo que hay un poco de material para mí, es bien para ir tranquilo con el mejor responsable del vehemento de Freestyle Otro post, César Oh my god Banana face, en my ass, that was good, that was good I'm ready to fucking win, I fucking win the fucking win Thank you La nueva camiseta del Torron, y el nuevo pantalón de Banana face Vamos al té Mais si él dice, tu viens de hacer la demo, on y va a couper, j'ai dû envoyer en placa, c'est vrai Oh Hey Yeah How are you? Hello Edgar, how are you? Hello Edgar, how are you? How are you? It's going down, you good? Yeah, tired You just flying? I arrived last night, fucking jet light, I win last night 800 bucks That's a good weekend already Fuck, I lost, I lost them That's all you already lost I want, I want, I... I want... I want... In the... What? Or in Porta Maybe sir Ya rooftop Menuhil arribé le Top, le Top Mundial... Takah師 Amiga Arigatıyoruz medio ¿Ves? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, ahora vamos a ver la pista. Es el primer momento que vamos a entrar para ver todo. Espero que la pista se va. La rampa también. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver todo el monstruo cap. Y la pista. Esto es el vestido para entrar. ¿Estás hablando de mierda? ¿Qué te dice? ¿Estás hablando de francés? Yo estaba joliendo. Nuevo estilo. Vamos a ver. Vamos a ver. La receta es un poco pequeña, pero... Pero bueno, no sé. Vamos a ver. 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 Solo la linea es... 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos a ver. Pero no es así, pero... Pero no es así, pero... Se ha hablado de poner más de tierra para hacer más largo la receta. Vamos a ver. Vamos a ver si vamos a hacer un millón. Y luego hay otra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!